Hola a todos, un saludo cordial desde aquí el Jardín de los Conejos. Hoy les presento a unas simpáticas princesas de un diseño agradable en su presentación. Y estas son conejos de la raza mariposa del patrón Brocken. Más adelante les hablaré un poco más de la variedad de patrones y colores que presentan esta raza. Y como siempre, su principal alimento del día es alfalfa fresca, fría y ventilada como su desayuno. Y bien, hoy estas señoritas serán apreciadas por los amantes de los conejos, ya que cabe resaltar que el diseño de color que presentan en su cuerpo le obtienen una gran acogida del público que admira a los conejos con manchas variados en doble color. Y pues, ¿qué cunicultor no posee al menos algún patrón de estos conejos en su granca? El diseño bicolor que enmarca su cuerpo va resaltado de una serie de patrones de manchas que se presentan en el pelaje, alrededor de la espalda y del rostro. Criando estos conejitos, puede notar la diferencia que en ellos presentan de otras razas. La cabeza la tienen un poco más trompuda, la cara frontal es un poco más perfilado y da un mayor resalte en la nariz, ya que suele tener una figura de manchas en la punta. Las orejas las tienen un poco más largas y delgadas y, por supuesto, ambas de color negro. Los brazuelos no llegan a engrosarse tanto como de la raza Nueva Zelanda y el porte físico es más estirado y curvo. Estas poseen más agilidad, igual como los reds. Algunos que otros son inquietos y, si se tratase de hembras adultas, podrían ser un poco agresivas, más cuando están en su etapa de seco. Y de los machos, sí son más tranquilos, dócilos, se dejan acariciar. Bueno, en mi presentación de crianza, yo los considero así. Bien, estas razas de conejos son considerados también dentro del grupo de los llamados conejos cárnicos, ya que crecen de un tamaño grande y pesan hasta los 4 kilos o hasta los 5 kilos. Aunque el diseño mariposa también las podemos encontrar en otras razas de conejos también, y se clasifican según la forma, por la diferencia de tamaño y el tipo de pelaje diferente que algunos presentan. Más a esto, la variedad del diseño de color y que por ello recibe un nombre según al patrón de manchas que obtienen en el pelaje. Y bien, ya que el tema de patrones mariposa resulta ser más amplio, voy a generalizar algunos de ellos. Y bien, aquí podemos apreciar algunos patrones más populares que se pueden encontrar en los criaderos de conejos. Algunos de ellos poseen el manto negro más abundante, otros casi tienen en su totalidad el blanco, con solo unas pocas manchas negras en el pelaje. En otros, pues la mancha oscura va más moteada y esparcida en el cuerpo, como un dálmata. Y por aquí, el diseño negro de este va más perfilado y dibujado, de una línea en la espalda dorsal y alguna que otra mancha con un sello de patrón. Bueno, pero lo que identifica a todos son las orejas negras para cualquiera de ellos. El color. Bien, en los colores existen también una variedad de propuestas y contrastes de color. Por ejemplo, de blanco con negro, otro, de blanco con plomo gris o azul, de blanco con marrón o también canelo o champán, y de blanco con chocolate, con un poco más oscuro. Y ahora, algo más que altera su gen, es que aparece en la cámara, alguno que otro conejito, de un color totalmente negro, pero que también es considerado raza mariposa. Bueno, ahí tenemos a una coneja hembra del gen mariposa, que salió con un solo color completamente de negro en todo el pelaje. Y ya que en ella, el tono negro sobrepuso al 100% a todo el color blanco, esta coneja aún lleva la misma línea genética del patrón mariposa. Y las crías que lograse tener en el futuro, le saldrán de igual forma que los demás patrones, así de variados. Claro que con el tono negro, más cargado. Y con uno o dos conejitos más, que les saldrían negritos también, dentro de toda la cámara. Y así, continúa el curso. Aquí también hay un juvenil muy apuesto, que al parecer, ya se dio cuenta que le esperan dos simpáticas novias. Y que solo queda esperar con calma, a la ansiada adultez. Bien por él, a este machito le encanta mucho la alfalfa. Le he acostumbrado a comer esto desde muy gazapito. Esta raza cárnica, llamado mariposa, también existe en igual clasificación en la raza rex. ¿Y en cuál va la diferencia? Pues generalmente en el tamaño del adulto y el tipo de pelaje. Y en todo lo demás, presenta ni rige el mismo orden de clasificación que les mencioné. Es muy doce. Acepta mucho que lo mime. A diferencia de las hembras, que pocos se dejan acariciar. Él tiene un gracioso porte. Algo así como una oruquita de color. Bueno, para mí que lo quiero mucho, es un perfecto broque. Y bien chicos, ahí lo dejamos. Pues se lo volveremos a entrevistar en un par de meses. O más, cuando ya sean padres. Muchas gracias. ¡Gracias!